y estamos trabajando en el chap con el nuevo proyecto que traemos y vamos a ver qué tanto les puedo mostrar de lo que estoy haciendo este carrito de servicio ya no lo ocupo pero me sirve bastante, ya sé que ahorita lo voy a transformar en algo mucho mejor para el proyecto ahí va, vamos a ponerle los costados para luego dejar el frente para ver cómo le hacemos una puertita agradable y mirar a las nuevas crías ahí vamos y mochileros argentinos igual que mi amigo Nicolás M de Argentina estamos aquí dando la vuelta vamos rumbo a vamos rumbo a la semillera que se llama y es porque es una tienda aquí en el rancho que vende alimento para animales y supplies, artículos para trabajar en el campo también así es de que aquí vamos y nos acercamos a ellos vamos a ver qué encontramos porque cada que empiezo un proyecto me faltan tornillos así es de que hay que venir a comprar tornillos tornillos y a ver qué se nos ocurre miren nomás así son las tiendas de rancho y hay que ponerse la máscara porque no nos dejan entrar y nos encontramos en el handicap y allí me puedo estacionar yo también vamos a ver qué encontramos en este juguete ya regresamos y qué creen pues miren lo que me encontré vamos a ver miren un comedero otro comedero otro comedero y y dos bebederos miren así dos bebederos eso es lo que me encontré para poner en esta cajita en este dolic que voy a tener para los pollos nuevos bueno ahí continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues así va quedando miren ay Dios a ver ahí están los comederos que compré el bebedero ahí está el otro comedero y el bebedero así se va mirando esta cosa ahí vamos ahí vamos despacito despacito en este día ese va es el avance y todavía no me habla mi patrona para ir a comer pero ya creo que ya merito es tiempo de ir a comer y ahorita y ahorita y ahorita y ahorita seguimos con la parte de arriba donde va a ir la incubadora hay que hacer un un gabinetito porque es de unicel y costó 100 dólares así es que hay que cuidarla son las 6 15 de la tarde aquí están mis lamparitas se está oscureciendo y apenas voy para la casa miren ahí el crepúsculo como se mira el sol está hermoso pero ya se está oscureciendo entonces aquí pues ya nos vamos a meter a descansar a leer comentarios que me hacen amablemente ustedes los suscriptores a contestarles y muy agradecido por todo lo que hacen a favor mío se los agradezco infinitamente amigos